En Wisconsin fue captado en cámara oculta un terapista abusando de su paciente de 3 años. Kate Lowe, de 3 años, se muestra claramente aterrorizado por su terapeuta Steven Jacobs, de 27 años. En este video exclusivo otorgado por los padres de Kaden, el terapeuta es visto dándole un codazo al menor en la cabeza, golpeándolo con almohadas y dándole un cabezazo durante una sesión. Jacobs ahora enfrenta cargos por delitos graves de abuso a un niño durante una sesión de terapia. Su madre dice que ella sospechaba algo, pero nada como esto. Si no hubiéramos puesto la cámara escondida, no lo hubiéramos sabido nunca. La madre dijo a los investigadores que parecía que su hijo no estaba mejorando durante las sesiones, así que ella y su esposo decidieron instalar una cámara web para grabar las visitas domiciliarias del terapeuta a su hijo. Fue en el segundo día que se registró el abuso físico. De hecho, fue capaz de ser testigo de todo lo que ocurría en tiempo real desde su iPad. Ahora ella ha recibido llamadas de otros padres con hijos autistas que han tenido sesiones con Jacobs. Él dijo a los investigadores que no recuerda haber agredido a Kaden. Afirmó que había estado estudiando para su examen universitario en su computadora.